La Gran Vía Yuma es una obra ejecutada por Ecopetrol mediante un convenio suscrito con Invías, la Gobernación de Santander y el Distrito de Barranca Bermeja. En total, las entidades han comprometido recursos por más de 374 mil millones de pesos. En ellas se ha terminado la construcción de dos sectores que suman más de 21 kilómetros. El primero enlaza el intercambiador de la Virgen con la troncal del Magdalena Medio en el punto denominado Rancho Camacho y el segundo une al intercambiador de Puerto Huiches en la vía al corregimiento del Llanito con el puente Guillermo Gaviria Correa que comunica a los departamentos de Santander y Antioquia. Faltan las troncales de los sectores 1 y 2, con una longitud aproximada de 4,3 kilómetros y 4 kilómetros respectivamente. Actualmente se requieren recursos adicionales para su ejecución, unos 160 mil millones de pesos que el Distrito de Barranca Bermeja se niega a realizar por valorización como fue el compromiso inicial. El sector comienza en las inmediaciones de la planta de azufre, que es el acceso al barrio Boston de Barranca Bermeja hasta la intersección con la vía Barranca Bermeja-Puerto Huiches. Tiene una longitud aproximada de 4 kilómetros. Este sector es el que aún no inicia porque no tiene los recursos. De allí que hoy se espera que el presidente de la República, Iván Duque, en la inauguración de uno de sus tramos, anuncie la inversión que aún falta para terminar esta importante arteria vial del Magdalena Medio.